Muchísimas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarle a nuestros siguientes invitados. Estamos hablando de María Belén Mendíbil, ella pertenece a la Plataforma Ciudadana Resistencia Femenina, así como también a Rodolfo Rivas y a Slater Cruz, ambos de la Plataforma G21. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. María Belén, antes que nada, por favor, si hacemos un breve balance de lo que sucedió el día viernes 12 con el paro cívico, ¿cómo lo vivieron ustedes como Plataforma Ciudadanas? Bueno, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia, tenemos un balance totalmente positivo y recalcar algo y comunicarle a la población, este fue un éxito de todos ustedes, de toda la población en general que salió a las calles y lo pudimos ver en los barrios, que la gente salía y trancaba sus calles de manera totalmente voluntaria. Se vivió una autoconvocatoria ciudadana totalmente exitosa. El pueblo boliviano y reflejado en la ciudad de Santa Cruz salió a las calles, salió a las calles a exigir y reclamar que se respeten las leyes en este país. Muy bien. Rodolfo, por favor, luego de este paro cívico, que bien lo decía María Belén, como Plataforma Ciudadanas ha tenido para ustedes un balance totalmente positivo, ¿qué se viene de aquí en adelante una vez finalizado este paro cívico? Buenos días por su intermedio a toda la población cruceña y a toda Bolivia. Más que exitoso el paro ha sido, yo creo, histórico. Como nunca antes, el ciudadano sale a bloquear, sale a expresar su sentimiento de rechazo contra dos alimañas que nos quieren estrangular como pueblo, como democracia, como ciudadanos, como país, que es el fallo del Tribunal Constitucional y el nuevo Código Penal, que es ya el complemento para esclavizar y para enrumbarnos en una dictadura prácticamente. El pueblo lo sintió así, el pueblo lo percibió y lo rechaza. ¿Qué viene para adelante? Hay un mandato del Comité Cívico, que además, modestia aparte, ha sido propuesta de Generación 21, el revocatorio de mandato de los diputados del MAS, hay que hablar así de claro. El MAS, ¿mediante qué instrumento abusa? Al país, mediante su asamblea, ¿no es cierto? Ahí se jacta de tener dos tercios, se jacta de tener mayoría. Y bueno, no cumple ninguna función social, no cumple ninguna función de reivindicación ciudadana. Usted no se identifica, el ciudadano no se identifica con sus diputados. Por lo tanto, esos diputados en nuestro criterio están de MAS. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a iniciar una campaña, una corriente ciudadana fuerte para revocar el mandato de esos diputados. Muy bien, Slater, ¿vos crees que este tema, este despertar tal vez de las personas que han conformado las plataformas ciudadanas, se vio reflejado ese día del paro cívico con personas también que no pertenecen tal vez a un partido político salir y actuar como lo dijo María Belén? Claro, en principio, muy buenos días. Agradecerles por la cobertura. Dirigirme a todas las personas y decirles que creo que el oficialismo vive con una sombra oscura de decir la oposición. A nosotros nos tildan de oposición. A la pregunta que me haces, ¿no? De que si las plataformas están participando o hay un tilde político en este aspecto. Yo quiero decirle y hablarle a estas personas del oficialismo y hacerle énfasis en estas palabras. Que las plataformas son netamente ciudadanas. Como dice bien en la portada de alguna revista, el despertar. Ahora, ya nosotros hemos despertado y ya estamos presentes en las calles. Ya estamos presentes en las personas, en sus corazones, en sus mentes. Así que yo quiero decirle al oficialismo que si bien nos tildan de opositores, nosotros no somos opositores. Los opositores son los que están durmiendo ahorita porque están invernando, ya se engordaron. Están invernando y cuando deseen salir, van a salir a querer ser el éxito de todos. Pero eso no lo vamos a permitir en las plataformas. Así que estamos presentes acá y agradecido siempre con el 100% de participación de las personas en lo que es este paro cívico que fue un éxito. María Belén, para finalizar la entrevista, por favor, me comentabas de que ya habían algunas actividades agendadas, ¿no es cierto? De información más que nada de la ciudadanía, si nos puedes comentar. Así es, el día de mañana se está realizando una charla a cargo del doctor Vasco P. En el colegio médico, quien va a hablar sobre los artículos controvertidos del nuevo código penal. Esta actividad está organizada por la plataforma Me Comprometo con Bolivia, junto con el colegio médico. Y como le decía en un principio, nosotros como Plataforma Ciudadana y demostrando la unión que tenemos la población en general, es que estamos apoyando todo tipo de actividades que busquen demostrar las vulneraciones que se están haciendo a nuestros derechos y las normas en Bolivia. Esto es una de las actividades, también las chicas de resistencia femenina van a realizar las actividades los días miércoles, los miércoles de protestas, ¿no? Todos los días martes, en nuestra plataforma por Facebook, vamos a convocar a la actividad del día miércoles. Y comunicarle a la población que nuestros miércoles de protestas no se limitan a marcha, sino serán protestas. Protestas en todo sentido, vamos a estar en protesta hasta que se restituya la democracia plena en Bolivia y el orden democrático. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mañana, los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Mientras tanto, continuamos con más...